¿Dónde se va a su bechito? ¡Ya vamos! Rusos y ucranianos celebraron el sábado la Navidad Ortodoxa sin que cesen los combates en varios frentes, a pesar de que el ejército ruso aseguró que respetaba la tregua unilateral decretada por el presidente Vladimir Putin. El mandatario ruso asistió solo a la misa en una iglesia del Kremlin la medianoche del viernes, derogando su costumbre de celebrar la Navidad en una provincia o en la periferia de Moscú. En Ucrania, cientos de fieles asistieron a una misa en el monasterio de las Cuevas de Kiev, que antes dependía del patriarcado de Moscú, pero que pasó ahora a manos de Ucrania debido a la guerra. La homilía fue oficiada por primera vez por el metropolitano Epifanio, líder de la iglesia ortodoxa ucraniana formada en 2018-2019 tras una sisma con de Moscú. Esperamos mucho tiempo para que este santuario nos fuera entregado. Es un evento verdaderamente histórico que creo que todo ucraniano ha estado esperando, especialmente desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia. Estamos muy felices de estar aquí, más porque fuimos invitados a cantar y glorificar al recién nacido niño Jesús. 338 años han pasado y ahora lo hicimos. Cada país tiene su iglesia y tenemos nuestra propia iglesia, una iglesia ucraniana. Así debe ser. En el terreno los enfrentamientos continuaron a pesar de la tregua unilateral rusa. Periodistas de la AFP presentes en Chasivyar, en el este de Ucrania, constataron reiterados bombardeos, al igual que Bakhmut, epicentro de los combates situados en el norte. No obstante, los cañonazos eran de menor intensidad en comparación con días anteriores.